Dani, ¿qué te han parecido las recientes declaraciones de Henry Duarte en relación a tu rendimiento? Y que no se va a basar en nombres, porque recientemente te naturalizaste. Yo las palabras de Henry Duarte las respeto mucho. Es el seleccionador, el entrenador, y bueno, es el que dicta. Y si él dice que yo no estoy en forma, ni soy un jugador de selección, ni marco goles con la selección, bueno, lo respeto al máximo. Yo lo que voy a hacer es lo que me dijo Flavio. Trabajar al máximo con el equipo, que eso lo estoy haciendo cada día, e intentar el sábado conseguir esos tres puntos, que eso es muy importante, porque si ganamos son seis que le dejamos lejos al Esteliz, y son seis que estamos arriba. ¿Considera que es diferente el estilo de la selección nacional con respecto al estilo del Walter Ferretti? Por eso es que te adapta mejor al estilo del club. Bueno, según lo que me han dicho mis compañeros que están en la selección, dicen que les falta un delantero y que es el mismo sistema que están jugando con el Walter Ferretti. Bueno, el profesor Flavio Silva me pone, será que no estoy tan mal físicamente, ¿no? Pero bueno, si me pone y le estoy demostrando que en tres partidos llevo dos goles, los mismos goles que llevo, llevo 12, 13 goles, igual que en la apertura de la última vez, entonces yo por el mismo, estoy en el mismo nivel y ahí estoy. Voy a demostrar cada día más, porque la palabra de Duarte, la verdad, me ha dolido. Pero bueno, soy trabajador y voy al 100% cada día. Gracias. Gracias.